Los Jales de Moncabelica o Gullo Peuano 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 Peuano Ya van cinco días que te fuiste y yo no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mi lado mi vida si tú no regresas y yo no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mi lado mi vida si tú no regresas y yo no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mi lado mi vida si tú no regresas y yo no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mi lado mi vida si tú no regresas y yo no regresas y yo no es cuando regresas y yo no escuchas y yo no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mi lado mi vida si tú no regresas y yo no regresas y yo no regresas y yo no remar Gracias por ver el video.